La cooperación. El valor que nos acerca más a las personas es ayudar y servir de una manera desinteresada. Es ayudar en conjunto para lograr una meta. Suma fuerzas hacia el objetivo. Uniendo esfuerzos por un objetivo en común. Cooperar es saludable en el hogar. Es responsabilidad de todos. El beneficio es mutuo. Nos acerca más a ser solidarios. Enseñemos a cooperar y transformar el mundo. Contamos contigo. Únete a la red de cooperación. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.